¡Suscríbete al canal! Es algo que, no sé, me gusta mucho, tío Me llena de alegría, tío, de satisfacción A mí también, tío, a mí también Siempre nos lo pasamos muy bien haciendo el programa, joder Sí, señor, este proyecto es muy bonito La verdad, y nos está trayendo muchas cosas buenas Sí Y por qué no, tío Es como el momento especial de la semana, tío Sí, y esperemos que Y parte del mismo día el ensayo Y esperemos que antes de que acabe No voy a decir el año, porque eso seguro Pero antes de que empiece la temporada veraniega Podamos hacer algún clinic en algún sitio de España Que el otro día ya lo comentamos Y nos enviaron mensajes también Por Instagram y por Facebook De algunas personas que parecían O sitios, ¿no? Escuelas o tiendas interesadas en hacerlo Y estaría guay Pero bueno, si alguien tiene alguna idea de Oye, pues En Bilbao hay una tienda O en no sé Claro, o sea Que crea que podamos hacer algo así Pues estaría guay, ¿no? A mí me encantaría No sé ya Vamos a aclarar una cosa Y irme contigo Claro Por España, tío Y conocer a la gente que nos sigue Ponerle cara Que bueno, que tú En estos últimos conciertos donde has estado ¿No? Has podido saludar a mogollón de peña Sí, de hecho Mira, vengo hoy Este programa está sponsorizado ¿No? Tengo Dirty Honey Joder, Madia Bandaza La hostia Y Mitos Te moló, ¿no? Me moló mucho, tío Y Mitos Pedals Una de las mejores marcas de pedales que hay también Que me encantan Volviendo al lado de la banda Que dices que me saludó mucha gente Justo hice, claro Bueno, hice, no hice, ¿no? Pero fui a los dos conciertos últimos Dirty Honey y Jared James Nichols En Madrid Es increíble la cantidad de gente Que nos reconoce En ese nicho, ¿no? De guitarristas, músicos y tal Fue la hostia Me saludó muchísima gente Yo iba repartiendo Repartiendo pegatinas Como si fuera Pegatinas, ¿no? Éxtasis Cuenta Cuenta la leyenda Que Porque tú colaboraste En varias canciones con Jared Sí Que al acabar un solo Esparciste todas las pegatinas Me mire Me mire un poco arriba, ¿eh? Y acabé el solo y dije Exacto Tenía en el bolsillo Y hice así Como si quien tira confeti Al final de un bolo Y de hecho Luego se me acercó Se me acercó gente Y me dijo Me dijo Eh, tío Oye, que se te ha caído esto No, no, no ¿Te imaginas? Eso está Y está gracioso, ¿no? Pero le dije Le dije Ah, tío, pues Me vino a saludar Por lo de la república, ¿no? Porque luego Jared Que es un tío majísimo Siempre al acabar el vuelo Se va a la zona de Merchant Y se hace fotos con todo el mundo Firma un montón de cosas Y tal, ¿no? Entonces yo me acerqué ahí también Y mucha gente me vino a saludar Que no me había saludado antes Y le dije Tío, pues te daría una pegatina Pero las he tirado todas Y me dice Tío, pues te puedes creer Que yo he ido a coger del suelo Y ya no había O sea, la gente ¿En serio? O sea, que la peña estaba Sí, 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 sí O sea Como los reyes magos Con los caramelos, tío Igual, igual Así que, no Pero muy guay La verdad es que Tú aún Creo que no lo has vivido tanto Pero te va a hacer mucha ilusión Cuando vayas a un concierto así Como Pues eso Jared James O Dirty Honey Que son de Que hay muchos guitarristas Que te saluden tanto Y te den tanto La enhorabuena La verdad es que fue Fue muy bonito La verdad La verdad es que sí, tío Pues eso Imagínate, ¿no? Si hacemos un clinic o algo Sería muy guay Tenemos que aclarar Antes iba a decir Que no sería Porque gente también me ha preguntado No es hacer Que también se podría mirar, ¿no? No es hacer una república del tono En directo desde ahí Sino Un clinic de Como nosotros Hacemos el enfoque De Pues Los pedales Los amplis Claro Todas las preguntas que nos hacéis Básicamente, ¿no? De Oye, ¿y esto cómo lo hacéis? Oye, ¿y cómo seteáis el ampli? Oye, ¿y cómo usáis los overdrive? ¿Y cómo usáis la Strato con Singles? Pues todo eso, ¿no? He llevado a lo que sería Una masterclass Entre tú y yo Seguida de una Bonita jump Por supuesto Por supuesto Con Slide en En la bemol En la bemol, ¿eh? ¿Cómo? Joder Es que la gente no sabe esa historia Pero Bueno, antes de empezar A mí siempre me gusta Comentar cosas En En la quedada De Del señor Waka En noviembre Allí en Mallorca Hizo un clinic Maravilloso para mí De uno de los Top De Nacionales que toca Slide Que es un I ¿O no? O sea Que toca Slide Pero a un nivel Muy, muy top, tío Y yo llevaba meses Sin tocar Slide Y estaba allí flipando Y después dice Después del clinic Dice, Tony Venga, Ale Toca algo Te pone un backing track En la bemol mayor, tío Y yo Joder Y después De haber tocado Unai Que es el mega top, tío Yo estaba Acojonado, ¿sabes? Y lo hice fatal Pero bueno Gracias, Tony Bueno No estuvo tan mal No estuvo tan mal Yo quería ver una batalla De Slide Ahí y tal Y tú te Cuando te dije la bemol Y entre las que llamas Y si no tocabas el Slide Te me achantaste Te me achantaste Te viniste abajo Sí, sí, tío Oye, ¿quiero enseñar una cosa Que ha llegado? ¿Lo enseño o no? Para saber que la gente Ah Es parte del Merchant A ver Es parte del Merchant, tío Nos ha llegado Cositas Por casi sorpresa Cositas A ver Lo primero Yo dos pequeñas cosas, ¿vale? Tampoco la gente Pero mira Llaveros Con el logo De la República del Tono Con el botón ¿Vale? Muy guapo, tío Entonces Nos ha llegado Estos son muestras Y Nos ha llegado también Atención, ¿eh? Esto es mi favorito Lo que vas a enseñar ahora Es mi favorito Me encanta Me parece la hostia Esto es un fuz, ¿vale? Esto no O sea Ahora explicaré Por qué has sacado el fuz Imanes, tío O sea Imanes, tío Y yo he pensado He pensado, Toni Que lo puedes poner aquí Como algo El típico, ¿no? El hombre este Que toca el bajo Con barba Que tiene el switch placebo Entonces cuando diga Bájate un poco Lo pone aquí Hace así Claro, tío Me bajo, mira Está aquí Me voy a bajar todo esto ¿Sabes? Tienes que tener cuidado Porque a medida que lo vas moviendo Se va también moviendo Por la superficie del fuz ¿Sabes? No, pero lo haces con cuidado ¿Eh? Pero para tu nevera Pedales Yo qué sé, tío Me parece la hostia Muy guay, tío La hostia La hostia Por cierto, mira Bueno, te lo diría a la gente Si le molaría Que lo hiciéramos, tío Sí, lo voy a decir No sé si debería Sí, lo voy a decir Porque ahora que estamos Diciendo lo del Merchant Hay una cosa Que te va a llegar También a ti Mañana o pasado Que te mandé un asunto El otro día Me ha escrito Fer Y me he quedado Bueno, se puede decir nombre Sí, no pasa nada Luego te pongo el pitido O sea Me he quedado A cuadros, tío Nunca mejor dicho O sea Yo creo que eso Pero eso Cuando la peña lo vea, tío No lo discuto Entonces No digo lo que es Mejor lo hacemos Lo colgamos Bueno, es Yo es que no sé Si ponerlo en mi casa O en el local, tío Esta idea viene Porque Una de las mejores tiendas De este país Que yo creo que es Studio 54 Que me flipa esa tienda Me parece espectacular, ¿no? Bueno, pues tiene Es una tienda Que tiene muchas cosas Muy guays Pero que tiene Una decoración muy bonita Entonces Tal cual entras a esa tienda Si no habéis estado Santiago de Compostela, ¿vale? Tal cual entras Tiene Tres marcos Muy chulos Dorados, ¿no? No son oro, ¿no? Pero así rollo antiguos Que enmarcan Tres fabulosas guitarras, ¿no? Que esas guitarras Obviamente van cambiando Que están pilladas Con un Hércules, ¿no? Como lo que tengo yo aquí O lo que tienes tú detrás, ¿no? Y entonces Yo siempre dije Joder, ¿cómo me molaría hacer esto? Pero siempre que busco Marcos así rollo antiguos Y que sean del tamaño adecuado Porque claro Para que marque una guitarra Tienen que ser verticales Pero Ni tan grande Y hacértelo Esa medida Ya empiezas O sea Es un coñazo Porque es caro Y no vale la pena Para algo decorativo, ¿no? Y entonces de repente Bueno Se nos ocurrió La idea De poder hacerlo Pero como de Cartón duro Que da el pego De la hostia ¿No? Y entonces hemos hecho Un marco dorado Guapísimo Al estilo de Estudio 54 Chulo está, tío Con el fondo negro El logo de la república Para colgar la guitarra Que me parece Brutal Y esto va a estar También También va a estar A la venta, tío Es que Vamos a parecer El corte inglés, tío El corte inglés Del tono Yo lo he visto Es que, tío A ver Te digo una cosa Es que Yo me lo pillaría, tío Si no O sea Es que está muy guapo, tío Está muy guapo Está muy guapo Si no fuera mío Si no fuera mío Lo compraría, ¿no? Exacto Exacto, tío Sí, además Además no será caro No será caro No, claro No vamos a discutir El precio Pero será Asequible para todos Asequible Y el fondo negro Que hace que la guitarra Resalte mucho La hostia Guapísima, tío La hostia Bueno, igualmente Ya lo veréis Porque yo pienso Poner uno aquí detrás Y tú, no sé A lo mejor Ahí de dracón No sé si ponerlo Aquí donde tengo Los cuatro de Sarria Y de Alastón La Les Paul ahí, ¿no? A lo mejor O alguna guitarra Claro Sí Bueno, ya se verá Ya se verá Pero vamos, en mi casa Ahora tengo colgado Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce guitarras, tío Hombre, doce Tengo que mandarte entonces Doce cuadros Doce marcas No, no, no Yo creo que con uno está bien, tío Pero es que en el local Lo otro día está pensando Digo, aquí podría poner yo uno guapo, tío Sí Pero bueno, no sé Se verá, se verá Bueno, y aparte Aparte de eso y del Merchan Y de todas las cosas Eso, para que vea la gente Que siempre dice Oye, ¿qué pasa con el Merchan? Se está gestionando Y estamos Se está gestionando, tío Es que las cosas No son tan fáciles, ¿sabes? O sea, nosotros no tenemos Una persona que se dedique Un management Y una persona que se O sea, todo lo hacemos nosotros Tú y yo Dos personas Que aparte tenemos Nuestras otras responsabilidades De la vida, también Que decir Exacto No es sencillo Pero bueno Ya con el simple hecho del FUD, tío Son muchos detalles Que si las cajas Que si la serigrafía Que si la disposición Que si qué botones Que si qué color Que si cuánto va con batería Cuánto O sea Y eso con cada cosa O sea, con el FUD Con las camisetas El gramaje de las camisetas Que si los imanes Que si no sé qué Que si nos has hecho el vector De no sé qué Yo no sabía ni lo que era un vector Hasta hace un par de meses O sea Entonces es como Joder, son muchas cosas Que no sabía yo Que tenía que tenerse tan en cuenta Pero bueno Estamos en ello Simplemente decir eso Pues sí, tío Y tu semana Todo esto, tío Te iba a preguntar yo eso Pero bueno, si quieres empiezo yo Nada, mi semana guay La semana pasada Te dije, o sea Espectacular Jared James Nichols Luego subí una foto por aquí Que... Oye Estuvo muy guay Cuéntame Vídeos tuyos Genial, ¿eh? Sí Bueno Un chico en discos me dijo Esto se lo ha ensayado Porque no creo que lo pille Como al vuelo, ¿no? Mira Llegué Imagino que no es ningún secreto Además mucha gente que estaba ahí Se lo conté, ¿no? Cuando llegué El día antes Me dijo Me dijo Dennis Que es el El batería, ¿no? Me dijo Tío, es que Jared está Está jodido A ver si puedes mirar algún Hospital Otorrino Creo que es Creo que es otorrino, ¿no? Para Porque los cantantes Tío, cuando Tenían una infección de garganta y tal Y en Barcelona La gente que lo vio Ya vio que estaba Estaba boniquísimo Llevaba semanas arrastrando eso Y los cantantes Creo que se echan un chute A veces En momentos puntuales Creo que es de cortisona O de corticoides Una de... Yo no soy médico O sea que... Pero una de esas dos cosas, ¿no? Sí, será Claro, cortiscoide, ¿no? Que será Bueno, yo qué sé Por corti empieza Y luego lo otro ya no lo sé Que es para bajar la inflamación Sí, para poder Digamos Cantar un poco esa noche Y luego ya recuperarte, ¿no? Entonces Mira, casualmente Escribí a bastante gente De Madrid Que yo conozco Incluido Marta Y... Y todos, tío Me pasaron El mismo teléfono ¿Sabes? O sea Que hay un otorrino El médico De los músicos, ¿no? Al que todo el mundo En un momento de crisis Todo el mundo me refiero Pues, yo qué sé Si tocas en el... En el honky Y estás afónico Pues, bueno Es una putada Pero no es la misma responsabilidad Que Jared Que viene de gira Y viene una vez Y gente O Marta O... O yo qué sé Orozco O Peña Peña sí, ¿no? Y me pasaron Me pasaron ese mismo teléfono Que me llamó mucho la atención Dije, joder Todos tienen el mismo Y... Nada Con lo cual ¿Qué pasó? Que llegó Jared Yo le conseguí la cita Con este tío Fuimos al médico Que era un testo privado Y tal Con lo cual Va rápido Pero tienes que pillar un taxi Llegar ahí Esperar que te hagan consulta Le hicieron la revisión Le dijeron que efectivamente Tenía no sé qué hostias Que le preparaban la inyección Gran imagen, por cierto La enfermera diciéndole Bueno Bájate los pantalones Si quieres Jared Que ahora te pinche o tal No sé qué Y la imagen de un tío De dos metros Quitándose Era como... Joder Bueno Entonces, nada Le pincharon Todo muy guay Volvimos Ya Jared Creo que hizo una prueba de sonido Rollo Cinco minutos Yo directamente No hice prueba de sonido O sea, yo fue como... Como se suele decir No, un chequeo de líneas Un chequeo de líneas rápido Tal no sé qué Yo puse mi pedal Imperium Le pregunté Al otro guitarrista De la otra banda A Oscar Oye, ¿esto cómo va? Me dice Mira, este es el volumen Y yo dije Perfecto Entonces tal cual Tal cual subí el escenario Tío Dije Ya, toma por culo Vacas Bueno, cuestión Que no discutimos nada O sea ¿Hiciste el viejo truco o qué? O sea, todo al 10 Porque claro Jared tocaba con dos amplis Y dos 412 Y yo tenía un combo de un 12 Entonces yo dije Oye, pero yo he visto los vídeos Sonaba guay, ¿eh? En tu guitarra No, sonaba bien Estoy contento con el tono Lo que pasa es que Me habría gustado Un poquito más de volumen Pero bueno No, estuvo bien La verdad es que no No estuvo mal Para no chequear nada y tal Estuvo bien Entonces A todo esto Lo que quiero decir es que No sé qué tal Luego fuimos no sé qué a cena La blablabili Pues tío Que subes Jared Y le digo Oye, ¿cuándo subo? Me dice Al final a los vices, tío Y yo, vale Vale, vale, ok Así puedo disfrutar el bolo Quedan unos dos temas Ya voy detrás Y yo que sé Caliento un poco Lo que sea, ¿no? ¿Y qué tocamos? Ah, no sé Depende Dice Depende de cómo esté mi bot Luego te digo Obviamente luego Nunca me dijo nada Entonces ¿Qué pasó? Que subí al escenario Y yo dije Bueno, pues se tocará un Yo pensaba, ¿eh? Digo Un Lagrange Un Un MIDI Algo tal, ¿no? Entonces Se gira y me dice Crossroads Y yo Ah, bueno Bueno, crossroads Bien Me la sé Perfecto, ¿no? Todo bien En La Es un blues, ¿no? Vale Crossroads Este tema va perfecto, ¿no? Y el segundo tema Me dice Man in the box Y yo pienso Man in the box Man in the box Y es una canción De Alice in Chains, tío Que yo Fíjate, tío Cómo son las cosas La vida, ¿no? En Mallorca Siempre he dicho Que aquí No se estila Primero Las Orquestas, ¿no? Pero segundo Yo la primera vez Que toqué Cadillac Solitario O los suaves Fue cuando llegué a Madrid Aquí Todo lo que tocas es Desde Blur A los Strokes A Lenny Kravitz A Oasis Porque todo Casi siempre Es para ingleses O alemanes Aquí también, ¿eh? Claro En los sitios Donde hay Claro Donde hay tanto turismo Normalmente tocar Chiquilla es raro Porque nadie la conoce O sea, bueno Los españoles sí Pero Claro Entonces es una canción Que yo había tocado Hacía, tío Pero Yo qué sé Siglos Yo qué sé Hace años, ¿no? Y me acordaba más o menos O sea, la canción Sí la conocía Y me acordaba más o menos Y estuve ahí Pues pescando ¿Sabes? En plan Para que veas que No, pero bueno Es una canción sencilla Es verdad que Cuando la oyes Tres segundos Ya la tienes Son tres acordes Pero bueno Que Que la gente que dice No, esto Esto se lo han ensayado Y tal La verdad es que Ojalá Pero no A mí me ha pasado Algo parecido una vez, tío Aparte pierde un poco la gracia, ¿no? Si lo ensayas Yo creo que es un poco el momento Bueno, habría molado saber la canción Pero Los solos Es un poco pregunta-respuesta Tú no sabes Es como si nosotros Esto no lo ensayamos O sea, es una conversación Total, total Total Claro, pues igual A mí me ha pasado algo parecido Hace muchos años, tío Toqué con Javier Vargas Me invitó a subir con él Y yo no sabía Me dijo Bueno, después En la última canción Te subes y tal Y Vamos Empezaron a tocar Me invitaron Yo me subí Me acoplé Y después empezaron Otra canción de Albert King Y Yo no sabía ni el tono Ni Igual Todo improvisado, tío A pescar Por ahí está el vídeo En YouTube, tío Ah, bueno Luego lo miro, tío Por cierto, Javier Vargas Javier Vargas estaba ahí Estaba en el bolo de Jared en Madrid ¿Ah, sí? Sí Sí, le vi por ahí Joder, tío Sí, sí, sí Esto, podríamos hacer un capítulo Si quieres un día Porque Le resulta muy curioso A la gente A la gente más amateur quizá, ¿no? El hecho de que sea posible Subirse a un sitio a tocar O a la gente que no es músico, ¿no? O si tú vas a una jam Y te dicen Ah, y esto lo habéis ensayado y tal Y digo No, no es una jam Y la gente ¿Pero qué es una jam? Y es como Pues tío Tú te subes Y tocas Y ya ¿Pero el qué? Y es como Pues no lo sé Pero no lo ensayáis Lo que surja, ¿sabes? Y es un poco El Estaría guay hacer un capítulo Sobre cómo Primero cómo afrontar eso Y segundo Cómo Salir No sé si victorioso Pero sí Ileso por lo menos ¿Sabes? Porque claro Sí Hay trucos que puedes hacer Muchas cosas Muchas cosas que se pueden hacer Pero bueno Como todo O sea, es Oye, mola, ¿eh? Es tirarse a la piscina Y el primer día Te ahogas un poco Y el segundo menos Y luego poco a poco Yo creo que en cuanto le pierdes Es el miedo A decir Bueno Pa'lante ¿Sabes? Ya se verá, ¿no? Tenía un colega que me decía Nos vemos al final Cuando subí a la jam, ¿no? Y tal cual Es eso Es un poco eso Así me siento yo un poco Cuando estoy con los Fusca en mi casa, tío Que sé cómo empieza el tema Y nunca sé cómo ser Se va a acabar, tío Claro Pero tiene su Tiene su gracia también eso, ¿no? O sea A mí me encanta tocar bolos Que están muy ensayados Porque suena rollo Lo que siempre digo, ¿no? Rollo apisonadora Que es como Dios, esto suena brutal Pero también me gusta un poco El hecho de La sorpresa, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Va a molar? Hay días que mola mucho Y me encanta, tío O sea, no Es verdad Que no todo es la hostia Pero bueno Krim, ¿no? Krim, ¿no? Krim, ¿no? ¿Barnassas? ¿Están basadas en esto? Exacto Nosotros nos basamos en Krim Que era un poco eso Pero lo mismo a mí Empezar así Y empezar a tocar otro tema En mitad del tema Y después volvemos Al tema original En fin Pero bueno Eso mola Eso mola, tío ¿Sabes cómo se aprende eso? Y me acuerdo en Madrid Había un tipo Que Pablo Sampa Guitarrista Que yo admiro muchísimo Que ya creo que he comentado Su nombre varias veces aquí De blues y tal Buen amigo mío Empezó a pasarme Sustituciones de un bolo Que era con un tipo Se llamaba Rafa Bueno Y el tipo pues Hacía muchísimos conciertos Muchísimos Él solo Con la acústica Y cantando ¿Vale? Entonces ¿Qué pasaba? Que tenía un repertorio De No sé Pero muchísimas Muchísimas canciones Pero muchísimas Entonces El primer sustit Que fui Me dijo Bueno Le pregunté ¿Hay repertorio? Y me dijo No, tú síguile a él No te preocupes Y yo Vale Y claro Llegué ahí Le pregunté Y me dijo No sé Es que a mí me gusta Esto es artista ¿No? Depende De la habitación ¿No? Leo la gente Si la gente está animada Tiro por aquí Si no Tiro por allá ¿Sabes? O sea Tanto le daba Por tocar un día No sé O sea Era increíble Y entonces Ahí aprendes Porque al quinto Así Claro Ya empiezas a A pescar cosas ¿No? Y bueno Exacto Así aprendes Músico callejero Como yo digo Eso Sí A pescar Músico callejero Anyway Entonces Cuéntame ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque hoy Me tienes Me tienes en asco Espérate Antes tengo que comentar algo Venga A ver Bueno Ayer me pillé un pedal Tío O sea No lo conocía Cuando tú dices eso Claro Es que cuando yo digo Ayer me pillé un pedal Me refiero a una borrachera Pero acabo de caer De que tú te refieres A un pedal de verdad Un pedal de guitarra Sí, sí Voy a hacer vídeo Voy a hacer vídeo para la república Tío Ok O sea Brutal Y nada Tío Importante La semana pasada Cuando acabamos el capítulo Bueno Pero un momento Pero qué pedal No lo vas a decir No me acuerdo El nombre O sea Todo esto Diciendo Tengo que contar algo Antes de empezar Ayer me pillé un pedal No, no, no Pero no, no Lo que iba Importante Lo que iba a contar Ah, vale, vale Pero bueno Puedo hacer un vídeo Para la república Del pedal Ok A ver qué le parece a la peña Ok Tal Que cuando terminamos De grabar La semana pasada Recibo un mensaje De mi colega Alfon Y me dice Tío Wilco viene a Marbella Al Starlight A mí me encanta Wilco Y a él también Entonces digo Voy a pillar las entradas Yo Sorprendentemente En mi vida He comprado entradas online En mi vida, tío Siempre Cuando voy a ir En conciertos Normalmente Tú sabes Si toca a alguien Que es colega Voy y me invitan O O mi novia me dice Oye que he pillado entradas Para ver a tal No, mi novia Es la que se encarga Un poco de eso Total Digo Venga pues Digo hostia que guay Pongo Wilco Starlight Me meto en una página Tío Vi a Coco O sea Ahora sé que mucha gente Estará diciendo No No sé si tú conoces esa página La conozco porque He pillado alguna entrada ahí Pero No Mal O sea Es una O sea Yo me la compro Es una secta 225 euros Dos entradas Digo Bueno Starlight es muy caro Starlight es el festival que hace en Marbella Sí, sí Muy caro Y me dice Lalfon Tío me la he pillado en En un sitio espectacular Me ha costado 47 euros Digo ¿Cómo que 47, tío? Si yo me voy a comprar una que está detrás Tuya Y me valen 110 euros El triple casi Bueno Bueno pues El triple Casi Bueno un poco más del doble Total Vi a Coco Es una estafa Tío O sea nadie Por favor No compré en Vi a Coco nunca Ellos se dedican a la reventa Te venden la entrada Y no la tienen ellos O sea Yo todavía no tengo la entrada Y me he gastado 225 euros Y no tengo las entradas Ellos Si la pueden conseguir Me las venden Si no Si no pierdo el dinero Ah si no pierdo el dinero Ni siquiera te lo devuelven No me lo devuelven No puedo reclamar No hay nadie que se haga responsable Me he puesto un poco a investigar Y le pasa a muchísima gente Y eso es algo Legal Que es una estafa Tío Que me dijo una alumna Que se gastó 900 euros En 5 entradas Y Se quedaron sin entradas Tío Y no se puede reclamar Están los primeros Te metes en Google Y están Siempre aparecen los primeros Pues yo me metí en los Y tú lo ves En una página Te puedes elegir Hasta la butaca Y corre 6 minutos Te quedan 6 minutos Para la operación Digo me cago en la madre Joder Pues Ahora hay una Como un movimiento En contra de Movimiento en contra De estas páginas web Tipo ESA O Ticketmaster Sobre todo Vi una movida Que pasó con Taylor Swift Hace poco Mi chica ya ha dicho alguna vez Que es bastante Le gusta mucho Taylor Swift A mi también me mola La verdad Creo que es una buena compositora Y tal Que nadie se desuscriba Del canal Por favor Bueno Anyway Hay un documental Tío De Taylor Swift De como compuso El último disco Con los productores Y está muy guay Ese documental Está muy chulo El como De una composición Que hizo en la pandemia Pasa Ya solo como Como anécdota De musical De como funcionan las cosas Está guay que lo veáis Creo que está en Netflix Bueno Anyway Mi novia lo vio Y me dijo que está muy chulo Pues eso Échale un ojo Bueno Anyway Que está habiendo un movimiento Porque Taylor Swift Claro Hacía Con la pandemia Y todo el rollo Pues hacía tiempo Que no hacía Gira Y claro Estamos hablando de una persona Que llena un estadio De 20.000 25.000 personas Fácil Y que hubo una movida De que salieran las entradas Tal día A tal hora Pero para los usuarios Premium De no sé qué Salían un poco Bueno Cuestión Que la página colapsó Varias veces Como siempre pasa Cuando salen entradas Aquí también Para cualquier evento grande Para rolling Y tal Luego había Las páginas de reventa Que las vendían Bueno En fin Y está habiendo un movimiento Tan importante O sea Que creo que esto puede cambiar Dentro de poco De artistas importantes Como Pues como Taylor Swift John Mayer También creo que está También en contra de eso Y creo que van a poner Las entradas a la venta Desde su propia web En la próxima gira Es que Eso estaría guay Es lo mejor tío Yo El error No me lo compré En la propia web De Starlight Y Ese fue el gran error Que cometí Pero es que Esta gente Te venden entradas Sin incluso Estar a la venta Ya 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 ¿Vale? Imagínate Rolling Stone Anuncia ahora a las 12 Que van a venir a España Y ya te lo puedes comprar Y ni siquiera Te la compran Y te la mandan Dos días antes del concierto Si ya hay Ya Una puta estafa ¿No? Y la única opción Que te dan es Volverla a revender Por cierto que A un precio Más barato Hablando de Anécdotas de Bolos y tal Creo que Si no estoy equivocado Ayer o antiayer Leí que los Lory Meyers Que banda española y tal No sé qué Porque quien no lo conozca Habían Lo vi también tío Que habían sacado El Unos tickets a la venta Para el Palacio de los Deportes Bueno El Wicink ahora llamado En Madrid y tal Y que habían hecho Como lo que llaman Los Yankees El Golden Ring Las entradas VIP A no sé A carísimas y tal Y que la gente Pues que se había quejado Porque Porque joder Porque lo que mola es La antigua usanza De tío El fan primero Que no tiene por qué ser El más rico El que llega primero Que corre Cuando abren las puertas La típica imagen De que se abren las puertas Y la peña hace sprint Pues Que se había perdido eso Porque ahora Porque hay una distinción De clase En plan de Oye pues si puedes pagar 200 pavos Vas a estar el primero Y si no No Y como que la gente Se había quejado Y los tíos Habían como Recogido cable Y habían quitado Esa opción Que me parece muy digno También Si te equivocas Oye pues no lo vamos a hacer Y van a devolver El dinero de la diferencia Y genial Tío Es que eso es lo que mola Tío La verdad A mi cuando veo aquí Starlight No me gusta Porque Eso tío La gente que realmente Se tiene que comprar Las entradas Donde De la quinta puñeta Porque Ahí son muy caras Las entradas Y ve a la gente De primera fila Que van por el puro Paripé Tío Ya Aquí ni siquiera Van a ver el bolo No Te vale a lo mejor Una entrada 500,000 euros Depende del artista Tío Si Además es un sitio pequeño La Starlight Que caben 2000, 3000 personas O algo así No lo sé Cuánto Pero es pequeño No sé si tú Tú has tocado allí Yo he tocado ahí Varias veces Si es pequeño Es como si Es como Si No es muy grande Yo creo que habrán 3000, 5000 A lo mejor Entonces un poco ¿Sabes que coincidía Allí una vez Con Tocando Y hacían el preestreno Bueno La premiere De la peli Una de las pelis De mercenarios Y era muy gracioso Porque estaba yo Estaba la banda de Marta Marta Y luego estaba Silvestre Stallone Jason Statham No sé quién más había Era esa peli No me acuerdo Pero como Esa peña De esa peli En concreto Y cada uno O sea Silvestre Stallone En persona Es muy grande Pues los dos seguratas Que llevaba Yo creo que Me cogían a mí De la cabeza Y me levantaban así Y me dejaban en otro sitio Pero fácil ¿Sabes? O sea Me doblan la lesbola Así A tu casa Allí Bueno Una coronita Te vale 10 euros En Starlight Sí, sí Es muy caro Muy caro Pero bueno Sí, sí, sí Y en fin Recojamos Entonces Lo que decía yo Que me tienes en asco ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque De guitarras A cuatitas quizás A ver Para la peña republicana Sabrá que ayer Hicimos una encuesta Para ver qué podemos hablar Sí Yo soy un poco Dislésico Y he visto Muchos comentarios Porque puse Errores en directo Sí O así, ¿no? Sí Puse Modificaciones de guitarra Sí Y el autocorrector Bueno Que soy un poco Dislésico Guitarra En vez de acústicas Acuáticas Y bueno Y todo el mundo Un cachón de ganaderos Sí Yo Solamente voy a decir una cosa Tío Porque soy dislésico Y a mí Todos esos comentarios Que la gente se está riendo de mí Me saluda, tío Que diga O sea Aquí hay Unos comentarios, tío Los leo Bueno, aquí hay uno La mejor guitarra acuática Son la madera de balsa Que aguanta la humedad No sé qué, tío Yo tengo una guitarra acuática A ese le contesté yo Al que vas a leer ahora, ¿verdad? A ver Espérate Que tengo aquí Sí, que decía Que decía que no sonaba, ¿no? Guitarra acuática sin duda Que viene el verano ¿Eh? Dice Guitarra acuática Habéis creado una necesidad en mí Que no sabía que tenía Acuáticas en remojo Dios Las guitarras acuáticas Tienen que ser sensuales Un episodio sobre Ah, bueno El tono, vale No El Nacho dice Guitarra acuática Sin ninguna duda Me interesa las modificaciones Pero vamos La guitarra acuática Con el verano A la vuelta de la esquina Ya Guitarra acuática Modificación A ver Es que había uno Que decía lo de la madera Sí, había uno que decía Lo de Que le sonaba la guitarra acuática Muy apagada, ¿no? Sí, decía Yo con la acuática Miro siempre la especificación Al detalle Siempre de madera de balsa Y menos de 25 metros Bajo agua resistencia En fin Sí, que ha creado Un antes y un después, ¿no? Este post En fin Así que No hablaremos de guitarra acuática Bueno, aparte de Porque te equivocaste Aparte perdió, ¿no? La encuesta Sí, ha ganado Modificaciones, tío Vale Y viene muy Esta mañana me ha dicho eso Muy en relación Del vídeo que os he visto ayer Es verdad, sí Ayer subí un vídeo Solo para republicanos Hablando de una telecaster Que no la enseñaré si quieres Porque claro Esta mañana te he dicho Oye, ¿qué ha ganado? Modificaciones Y es como Vale, pero ¿Y de qué cojones vamos a hablar? Y me ha dicho No te preocupes Que el nuevo Alejandro Lo tiene todo apuntado, ¿no? Tienes ahí la libreta Aquí ya, tío El capítulo No sé si el 36 Vale El que sea Bueno, entonces Cuéntame Cuando hablamos de modificaciones Hablamos de cualquier cambio Que se le pueda hacer O sea, desde los afinadores A las pastillas ¿A qué hablamos? Yo creo Creo que desde un tiempo Hacia acá Que yo cuando Sinceramente Cuando empezamos a A tocar Que sería más o menos La misma época Tú y yo No era tan común Corrían los 70 Sería en los años 70 No era tan común Como el Modificar ¿No? Siempre A ver Siempre ha habido Como el El rollo De cambiarle Las pastillas Micrófonos A la guitarra ¿No? Pero De hace un tiempo Acá Es que Que si condensadores Potenciómetros Que si le cambio La cejuela Que si le pongo Este puente Que es mejor Que si tal Entonces Todos esos tipos De cosas Un poco Lanzar una Una especie De guía Para la gente Que tenga una guitarra A lo mejor Que la quiera modificar Si merece la pena Si no merece la pena Así que A ver Yo tengo aquí Varios puntos apuntados Vale El primero Apuntado ¿Por qué crees Que modificamos Los guitarristas Una guitarra? Si cuando te la compras Te gusta Bueno Alejandro Parafraseándome a mi mismo Aquí hay dos caminos Está Está Hostia que buena camiseta Aquí hay dos caminos Joder Ese sí Está uno Que sería obviamente Porque quieres modificar A bien ¿No? Mejorar tu sonido Es decir Cambios de pastillas Cambios de Potes De condensadores Los afinadores Si no afinan La cejuela Porque la de hueso No suena como la de nylon Para mejorar Sí No sé Los trastes Si están gastados Si los tienes que arreglar Y tal y cual Y después hay modificaciones Que hacen gente Más idiota Como nosotros Que son puramente estéticas Que son modificaciones Y no estoy hablando De modificaciones De Le voy a poner una pegatina No no Estoy hablando de Voy a gastarme Ciento y pico euros En En estos Cotones En cuatro nobs Porque son más realistas ¿No? Porque son más tal Entonces Ahí hay ¿No? Yo le voy a poner las mías Esto tío De la República Esos son los suyos Tío Esos son los suyos Es que no me digas tú Que tú también tienes Una Les Paul Custom Que quedaré guapa Es que le voy a quitar Mira En mi Yamaha En la Revstar Que le quité La pastilla Y tengo agujeros Le voy a poner Uno de esos Lo que pasa es que en directo Tengo que ver A ver si aguanta el movimiento Ya lo miraré Ya lo miraré Pero bueno Pues a ver Si quieres hablamos Hablamos primero De uno de ellos Que yo creo Que es el más Obvio para todos Que es la modificación Sonora A mejor A ver Lo primero Las pastis ¿Suelen modificar tus guitarras? Yo Suelo Suelo probar O sea Normalmente suelo probar Las guitarras Si tengo oportunidad Desenchufadas Casi nunca las enchufo Las veces que he comprado guitarras No las he enchufado O sea me refiero en tienda O de segunda mano O en persona Por ahí Seguramente si las compro online Y me llega Pues ya Ni eso Pero suelo ir a la tienda Y suelo fiarme Del sonido que esa guitarra hace Acústicamente hablando Y de mi tacto De si me gusta Si no me gusta Y no me refiero al mástiz Que sabes que yo soy muy poco tiquismiquis Me da igual que sea grande o pequeño Sino simplemente Si me da una buena Una buena vibra ¿No? Como diríamos Sí, un buen fin Lo que sea Si luego la enchufo Y no me mola Entiendo que ya es una cuestión De que no me gustan las pastis Y yo ya he dicho alguna vez Que para mí El 75 80% Del sonido De la guitarra enchufada Ya puedes decir Misa El capítulo que hicimos De las maderas Y tal Que para mí son las pastis Para mí, ¿eh? Joder, tío No sirvió de nada Tío, ese capítulo, tío Sí sirvió, coño Creo que influye Pero creo que el cambio de pastillas Es muy, muy Pero Muy importante Una guitarra mala Mala me refiero a una guitarra Que no te gusta como suena Le cambias La electrónica y las pastillas La electrónica y las pastillas Y esa guitarra cambia La hostia Y al revés, ¿eh? Una guitarra que te encanta Le cambias las pastillas Y puede ser de repente Una guitarra que no te guste nada ¿Para ti Que le cambiaras primero? ¿Pastillas o electrónica? Pastillas ¿Pastillas, no? 100% Seguro ¿Y tú crees que, por ejemplo El cambio de condensadores y tal Afecta? ¿O es solo un mito? No, no Creo que afecta Lo que pasa es que creo que afecta menos Creo que el porcentaje Lo que me va a acercar Al sonido que yo tengo en mi cabeza Me va a acercar más Un cambio de pastillas Es como, imagínate, ¿no? Vale Esta guitarra A mí me pasó con esta guitarra Que la tengo justo aquí ¿Vale? Esta guitarra cuando yo la Esta guitarra la cambié Por una Nax Que yo tenía Goldtop, ¿no? Seguro que alguien se acuerda Y alguien tenía esta guitarra La recuerdo Pues esto es una Custom Prehistoric Es decir, antes de que las Les Pauls hicieran Su gama Historic Ratio La R8, R9 Custom 57 ¿No? Año 92 Vale Entonces, esta guitarra Cosas que le he hecho Por ejemplo Venía con tapas A mí Me gustan las Les Pauls sin tapa Entonces Modificación Este Pero En tu de R9 ¿Qué? Tiene tapas Sí, sí Pero a mí en las Custom Las que son negras Me gustan sin tapas ¿No? A mí también, tío Me gusta más así Más John Sykes Más Hard Rocker Bueno, no sé Me gusta Entonces Encima los potes que tiene Me encantan Estos son Vale Le quité las tapas Entonces La guitarra Esta guitarra Modificaciones que hice La quité las tapas Y le cambié los knobs Por unos Witch Hat Que son estos Que antes llevaba los negros Los negros Estos Redondos De Custom Que a mí me gustan más estos Quité esto Tal no sé qué Eso es estético ¿No? Luego aparte lleva unos Grover Que ya venían así de fábrica Y que siempre he pensado En poner unos Cluson Pero Están tan hechos por estos Grover Estos Grover, tío Y tiene tanto rollo La guitarra así Que al final la he dejado Y suenan bien Y al final bien O sea que tal Eso es estético Pero ¿Qué pasó? Que cuando quité las tapas Yo pensaba que solamente Me iba a modificar Estéticamente la guitarra Y no fue tan así Sino que de repente Yo notaba que la guitarra Tenía como más ataque Y un poco más de brillo ¿Sabes? Y yo nunca había relacionado Una tapa metálica con eso Aún así Esta guitarra es tirando oscura De hecho si la tocas así No es que no tenga agudos Pero es como bastante oscureta Tiene bastante grado Quizá Quizá Tony Esa tapa Es de Kaoba Y no de Arce No tengo ni idea No sé ni si tiene tapa La verdad No sé las especificaciones del 92 Es una custom Creo que 57 del año 92 Yo creo que no tiene tapa Tío Creo que es todo Kaoba y punto Por eso a lo mejor sea A ver Estoy revisando aquí Porque ahí te viene Joder tío A ver 58 57 Les por el custom Top Más Ogani O sea es Kaoba Todo Kaoba O sea que Tiene tapa Pero es de Kaoba Kaoba Pero tiene tapa Exacto Tiene tapa Vale Aquí pone top Vale Si no Si no no pondría nada La tapa de Arce Por todos es conocido Que le añade como un brillo Y un Un De esta a la guitarra Eso te iba a decir Pero yo cuando hice la mía La asignature Tío Otra cosa Un pequeño paréntesis No soy inglés Tío O sea Hablo y mal ¿Vale? Inglés O sea No voy a decir Signature Ni vintage O vintage Vale Ok La asignatura mía ¿Vale? Que me hizo Tony De esta parte tío No 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 Que por cierto La tuya está a la vuelta de la esquina Que la he visto Y está espectacular Le Él me dijo Edición Edición Me dijo Métele tapa de Arce Tío Sin duda No le metas caoba Métele tapa de Arce Que le va a dar ese brillo Que si no se te va a quedar oscurita Y tal Así que puede ser que Al final Influye la madera Por mucho que tú digas Tony Exacto No no Vale mira Influye Fíjate Es que al final Me lo voy a barrer para el terreno Influye la madera Es una guitarra oscura Las pastillas que lleva esta guitarra Eran las No sé Las que pone tu libro Que no sé cuáles son ¿Vale? No me molaban mucho Tenía bastante más salida Y No Oscuretas ¿No? Entonces Hablé con ¿Lo estáis mirando en el libro? Que se me ha quedado medio colgado la imagen ¿O no lo estáis mirando? La 57 Classic tenía A ver Ahora Tony ¿Estás robando el wifi al vecino otra vez o qué? El tipo de cable O sea No contraté yo Y digo tío Va fatal tío Si tengo fibra Tengo fibra Tony En fin Bueno que las pastillas que lleva son 57 Classics 57 Classics Vale Son las pastillas que lleva Llevaba Pues Pues esas 57 Classics no molan nada Y lo que hice fue Hablar con Tyson Tones Que es una marca que a mí me gusta mucho Y le dije Mira tengo esta guitarra Que Me es oscura Es del año 92 No sé qué tal y cual Y me dijo Tengo las pastillas ¿No? Me mandó esto Que no sé cómo Que se llaman Pitcher Daughter Horn No sé cómo se llaman Pero bueno Y Tío Es otra O sea Ahora la guitarra es A mí me encanta No te voy a decir que es Sí Pero no es Ya no es oscura Entonces Es como Lo que tú oigas Se puede modificar Un poquito ¿No? Si compras Si compras unas pastillas Que hablábamos de esto el otro día Que tengan Más agudos que graves Que recorten bastante de graves Para poder Recortar un poco Lo que le sobra a esta guitarra Que para mí son graves Exacto Y también hay gente que usa Para la peña Los condensadores Y los potes Los potes y los condensadores Como ese anexo Que va unido a la pastilla Y que por el tipo Sobre todo Si tienes Esto es importante Tony El circuito tipo 50 O antiguo ¿Vale? Ahí tiene Cobra Más importancia El condensador El vintage wiring El vintage wiring Exacto Entonces Si tú le pones unos potes Por ejemplo De un mega O 500k Van a ser más oscuros Que de 250k O 300k Te va a dar Y evidentemente También pasa lo mismo Con los condensadores Si pones por ejemplo Un condensador Las de Spor Suelen llevar 0,22 microfaradios Es como el estándar Pero si pones uno De 0,10 Es más agudo Si lo contra Cuanto más El valor tenga Más oscuro Se te queda la guitarra O sea que si tú Por ejemplo A esa guitarra Le pusieras un condensador Paper and oil O Pio De 0,10 Te daría más brillo Un tío No sé cuál Llevo O sea que tendría que mirarlo Pero bueno Los potes Si que son Los vintage Inspired pickups Escrito V-I-P Porque son los potes Que llevo En todas las guitarras Directamente Cuando probé esos Dije A todo Si me hablo muy bien Tío Hablo muy bien De ello Y bueno Mira por ejemplo Ahora que has dicho Lo del vintage Bueno no sé si tú Quieres decir algo Sobre lo de las pastillas Y tal Si tú crees que también Es un cambio El primero que harías Yo bueno Por ejemplo Tengo mi Les Paul Gold Top Que es una R6 Venía con las P90 De Gibson Y Ballestone Me mandó Bueno me mandó No perdón Me dio unas Cuando estuve Recogiendo mi guitarra Me dio una P90 Que son unas 55 réplicas Por aquí está Y tío La guitarra Brutal Y ahora estoy esperando La electrónica Tío Porque él también Hace electrónica Y tiene Tony tío Tiene condensadores Tío Nos 50 Tío O sea Pero sin Sin estrenar Me mandó una foto De un baúl Tío Del 53 Con todos Los condensadores Nuevos Tío Pero en los paquetes Metidos De los que se usaban En esa época Tío Y estoy esperando Electrónica Para esa Goldtop O sea que para mí también Evidentemente Las pastillas Es lo que siempre digo Si tienes una buena voz De inicio En la guitarra La pastilla te va Te va a añadir Más dinámica Mejor sonido Con esa voz esencial Que tiene en la guitarra Pero sin duda Te mejora Claro Por ejemplo Mira Esta custom Que tú dices Que a ti te gusta tanto A mí ahora Con el cambio de pastillas Me encanta Es como Antes era un 7 Con el cambio de pastillas Es un 8,5 Con el cambio El condensador Este que me dice 0,10 Será un 8,8 La 59 Que yo tengo Para mí Ya es un 9 ¿Sabes? Yo creo que esta Es lo que te digo Aunque la modifique Esa muerte Va a mejorar muchísimo También modificada Doni Ya Sí, es verdad Pero me refiero Sí, sí Tiene las pastillas De Joel Y dime Dime Dilo tú No, no Digo que tiene Perdón Es que tiene La conexión No, no Digo Te iba a decir Que la has modificado Simplemente dos cosas A tu R9 Y está Fetén Pero Sí, pero Que yo creo Que ya partía De una Cualificación más alta Ya era un 8 y pico Y le cambié tal Y para mí Ya es un 9 Si no un 10 Es la mejor respawn Que he probado Fácil Y O sea Que no sea vintage Me refiero Entonces claro Esta guitarra Por ejemplo Modificada Es decir Por ejemplo Una Harley Benton O una guitarra De 200 euros Si yo la modifico Le cambio los Los afinadores Para que afinen mejor Le cambio las pastillas Le cambio la electrónica Y tal Pasará de ser Harley Benton Hace muy buenas guitarras Pasará de ser Pero un 5 Un 6 O sea Una buena guitarra Para el precio A un 7 Un 7,5 Un 8 Pero esa guitarra Nunca va a ser Un 10 O sea Nunca va a ser Mi serie L El 64 Por ejemplo ¿Sabes? Porque Bueno Porque no Hay cosas Que no puedes modificar Eso Eso es otro punto Que quería abordar aquí Que lo tengo que apuntar Que es Que hay mucha gente Que pilla Pues eso Unas Quier Unas Harley Benton O una Epiphone Y la modifica ¿No? Es como Tío Solo se modifican Esas guitarras O sea Las guitarras Entre comillas ¿Vale? Baratas Porque tampoco Es que a lo mejor Una Epiphone Te vale 600 700 euros ¿No? Sí Con estas charlas Se podría llegar A la conclusión De que también Se modifican Guitarra De alta gama Como por ejemplo Las R9 O yo tengo también La 335 Con una 59 También tiene La electrónica Modificada Y las pastillas Pero en el caso Peculiar De las guitarras Más baratas Tío Ahí yo creo Es que donde más La gente Cambia de pastilla Cambia de clavijero Como que aprovecha Más el mueble Claro Y le añade Todas esas cosas Y para ti ¿Tú crees que eso Merece la pena O cuándo Merece la pena Hacer eso Tío Hombre Es que yo creo Que esas guitarras Baratas De las que hablamos Squire Epiphone Harley Benton Ya tirando a barato Vintage Que es una marca Que hace cosas baratas En lo que más ahorran En lo que más pueden ahorrar Es en las cosas electrónicas En las pastillas En la electrónica Y a lo mejor Las partes metálicas Que no sean de madera Y tal En los clavijeros En hardware En cosas así En el hardware Exacto Claro Entonces claro Si tú puedes Tener unas pastillas Para montar en tu guitarra Que en vez de costarte 100 euros Las dos pastillas Te cuestan 30 Pues hará que tu guitarra Puedas venderla En vez de por 400 A 220 Por ejemplo O a 300 Claro Entonces yo creo Que es una buena modificación Porque la madera Si está bien Mira Lo que hablábamos De esta guitarra Sí De la guitarra Y cuando Volviendo Que es la que hice el vídeo Ayer o anteayer Para los republicanos Claro Yo esta guitarra Por ejemplo Es una Squire Classic Vibe ¿Vale? Vale No sé cuánto vale Pero poco No sé Muy poco ¿Vale? 300 euros Pero yo he tocado esa guitarra Tío Y esa guitarra En mano Se siente bien Está guay Esta guitarra está muy bien Sí Esta guitarra está muy bien Y yo le cambié La pastilla Le cambié la electrónica No le cambié a los clavijeros Porque la verdad es que afinan bien El tío que Al que se la compré Yo la compré de segunda mano Le puso Fender En la pala Lo cual Bueno A mí no me molesta Tampoco Yo no se la habría cambiado Pero ya venía así Entonces guay Por ejemplo Yo compré esta guitarra Porque yo quería ponerle Lo del multivender Este Y no sabía Si me iba a adaptar Al multivender Si me iba a gustar Si me iba a molar Entonces dije ¿Para qué voy a comprarme Una custom shop De 3000 euros Para ponerle este Que encima tengo que hacer De agujeros Y todo el rollo Claro Para que luego diga Ay pues no me ha molado Tanto ¿Sabes? Pues lo hice Para probar Aparte que bueno ¿Sabes? Perdón Que aparte que Digamos que Experimentar en una guitarra A lo mejor De 4000 euros Tío Es más arriesgado Que experimentar En una de 200 Sí Depende de tu poder De tu poder Aquisitivo Claro Claro O sea Si para ti Da igual Yo no sé si esa tendrá Ese Pero por ejemplo Esa Es reversible El cambio Le puedes quitar Esas palanquitas A lo mejor Y ponerse en la otra Telecaster Claro Yo podría Bueno Es un puente entero Ah vale Que es reversible Podría Ah vale vale Sí Podría Bueno es reversible Pero le tuve que hacer agujeros Entonces se quedaría rollo snakebite Pero es reversible Vale vale Que quedaría Bueno snakebite Que con el puente Por ejemplo No sé si se ve Pero El trozo metálico Donde está la pastilla Lo tuvimos que recortar Lo ves que va pegado aquí Bueno pegado Hay un hueco aquí Sí Sí Entonces claro Si esto siguiera Yo creo que los dos agujeros Que tiene esto Que están aquí Probablemente Lo taparía Un puente normal De Telecaster Pero bueno Los agujeros quedarían ahí Tampoco quiero engañar a nadie Entonces bueno A mí eso no me O sea No a mí tampoco Pero bueno Sí El mástil También está bastante guay No sé Sí Yo es que se ha quitado La he podido probar Y a mí me gustó Tío Modificaciones Por ejemplo Para estrato Tío Muy sencilla Vale Cambiarle el bloque Tío Espera Espera Porque normalmente Un estrato Vale Modificación todavía Más fácil para estrato Que yo se la he hecho Hace una semana Y por eso antes te decía Que cuando hablábamos De lo de las pastis Ajá Y lo de los condensadores Que una de las modificaciones Que te he dicho No pero para que dé a la gente Que no solamente se modifican Guitarras de baratas Sino Vale Esto es una Nacho Esta guitarra es cara Directamente O sea No hay Difícil de conseguir Cara Es una hardtail Encima que Nacho hace muy pocas Y en Aztec Gold O como lo llamaba él El Delta Delta Gold Bueno da igual Más difícil de conseguir aún A mí esta guitarra Me flipa Me encanta todo Me encanta el mástil Tú no has probado esta guitarra En persona Me parece todavía ¿No? No Todavía no Todavía no Bueno Ya la probarás Tiene muchas cosas muy guays Y el mástil de nube Vale Yo el primer día me enchufo Voy tocando Y digo Esto suena de la hostia Que vienta No sé qué Yo igual que tú Suelo jugar mucho Con el volumen De la estrato ¿No? ¿Qué pasó? Que bajé un poco Al 7-6 ¿Y qué le pasó a la estrato? Lo que le pasa A todas las estratos Que pierde el brillo Pero total Entonces yo cogí Y dije Tío No pasa nada Se le pone un treble bleed Que es lo que se le pone A las estratos Y para adelante Entonces le llegué a modificar Le puse un treble bleed Y ahora estoy Muy contento O sea El treble bleed Para Sí El treble bleed Lo explicaré El treble bleed Es como una especie De resistencia Que va En el pote De la guitarra Bueno No sé si es resistencia No sé Pero Pero hace que Cuando tú bajes la guitarra No pierda el brillo Típico De unas pastillas así Más single coin ¿No? Y es una modificación Que se hace muy a menudo Tío Y Y muy buena Tío Yo iba a añadir Lo del puente En un estrato Que sabes que el bloque Bueno La tuya No Es hard taste ¿No? Pero El bloque La masa Que tiene Cuando Son de acero y tal Pues tiene Mest sustain Tiene un Te cambia el tono Pero radical Yo lo hice en una México que tenía Shell Pink Y me funcionó bastante bien Hay que asegurarse Que coinciden las medidas Sí Y otra modificación Tony Que fíjate que tontería Pero cambia el sonido Muchísimo De cualquier tipo de guitarra Telecaster Les Paul SG La altura de las pastillas Tío Uh O sea Pero eso Casi casi No sería tanto modificación Sino El setup ¿No? Sí O sea El como se teas la guitarra Pero es verdad que cambia mucho ¿Eh? Sí Pero es gripante Es que cambia Bueno Pues déjame que haga este paréntesis Porque es algo Que yo A veces me pongo en casa Y voy jugando Con el ataque De la De la Del imán Bueno de la pastilla ¿No? Cuanto más lo acerque Tiene más ataque Pero pierde otras cosas Entonces es muy interesante A mí me gusta Y es algo que te cambia el sonido Pero radical Ipso facto Tío Sí Sí Mira De hecho A ver Sí Mira Una de las cosas Que le quiero hacer Oiga que me cargo las correas Una de las cosas Que le quiero hacer a mi L Bueno hay dos cosas Que le quiero hacer El otro día que la estrené Me pasó con Jared Lo que estaba diciendo Que me pasó con la Nacho Que yo estaba Con el volumen al 10 Del ampli Con un Tube Screamer adelante Con el Imperium Pero bueno Con la parte que es Rollo Tube Screamer Sí Y rollo Tube Screamer Sí No Rollo Clon Perdón Rollo Clon Vale Y bajé el volumen Un poco de la guitarra Cuando hacíamos un pique De tal Y aunque fueran los vídeos Es verdad que no No se oye Opaca Yo estaba en el escenario Y dije ¿Y los agudos dónde están? Tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Sí Otra vez ¿No? Y pensé Dije Joder Aquí hay una decisión Importante que hacer Porque Prácticamente todo En esta guitarra Es original Los tres potes Son originales El cableado Es original Las pastillas Son originales Pero pensé A mí eso O sea A nivel preservación histórica Y a nivel económico Está guay Pero a nivel tocable Tío Yo necesito Y de hecho Se lo dije ya a Brieva Le dije Tío Necesito un treble bleed En esta guitarra O sea Me da igual modificar el pote Pero es que Es que es bajar esto Y creo que Philips Ice También lo dijo En plan de Tío Yo en mis estratos Me da igual que sean Del 60 A lo que sea Tengo que poner un treble bleed Porque es que si juegas Con el volumen Claro No hay nada que hacer Pero eso después se quita Y se queda igual Es muy fácil quitarlo Si ya lo sé Pero bueno Y recogiendo Lo de las pastillas Que tú decías Esta guitarra tiene Esta rotura típica Aquí Que le pasa A muchos estratos De los 60 Y tal Super típico De hecho Estuve mirando de comprar Mira que friki Otro De esto igual Pero antiguo Si pero antiguo Que había en Reverb Para algunos Por 1500 1800 euros Solo golpeador No con las pastillas Solo golpeador O sea tal Y Por ese precio No lo habría comprado Pero igualmente Todo estaría en esta rotura Y dije Joder No me vale la pena Comprar otro Que este rota también Claro Porque el problema Con esta rotura Es que No sé si se ve Pero que la pastilla Nunca acaba de estar Anclada a la misma altura Que el resto Porque No porque siempre está Más pegada A la cuerda Que cualquier otra Entonces yo la empujo Baja Pero claro Enseguida que esto se levanta Vuelve a levantarse Y bueno Es una cosa Que tienes que acostumbrarte A vivir con ello Pero Pero que cambia Yo te digo Yo hago un mía al aire Con la pastilla aquí abajo Y la sueldo Y hace Sí Pero ya forma parte De esa guitarra Tío A ver Tony Sí, sí Que tampoco has probado Por cierto Aún No Bueno La he probado Pero sin Sin pasar por las manos De Briba Sin arreglar Sin arreglar A ver Dale Exacto A ver Tony Hemos dicho Lo de la strata total Para Si quieres Vamos a recapitular Un poco Para la peña Que nos está viendo Para la gente que nos ve ¿Cuál serían las modificaciones Esenciales En cual Ya En cualquier tipo de guitarra Guitarra barata O bueno Guitarra ¿Qué? ¿Qué se podría hacer? ¿No? O sea Por ejemplo Hemos dicho strato Cambiar el bloque ¿Qué más podríamos hacer? Pastillas Pastillas Lo del treble bleed Importante en strato Sobre todo Treble bleed Hombre En la tele también se podría hacer En la tele Y de hecho también se lo he hecho O sea que En la tele también se lo he hecho En cualquier guitarra Que tenga pastillas simples Básicamente yo diría En P90s no Si es tipo Si es tipo Jazz Master Ship Si es tipo El Spawn no Porque si haces lo del Vintage Wiring Ya no hace falta Porque cuando bajas el volumen No pierde No es lo mismo Pierde un poco de agudos Pero con eso puede vivir Pero no tanto No, no tanto Hombre Una modificación Que yo creo que es importante Y que hemos hablado de ello Es la cejuela El material La cejuela De nylon De hueso Tusk Eso Eso Yo a toda mi guitarra Le cambio siempre La electrónica Cambio condensadores Y potenciómetro Y últimamente Pues va a llevar Pestones Porque creo que el tipo Lo hace bastante fiel A lo que son años 50 y 60 De hecho Tiene máquinas De esa época Y Pastillas Y después Eso tío El hueso Esencial para mi Tío Para mi Si cambia El sonido Aunque no toque La cuerda al aire No se tío Como Un upgrade Y después Claro Hay gente que pone El puente De cierto material Como los Faber Que dice que son mejores Ya Yo no se La Gibson Que tengo Tienen Osea Las modificaciones Que tienen De ese tipo Son por estética Que es un puente A lo mejor Más fiel A los 50 Y ese tipo De cosas Pero para mi Eso lo es Pero no No notaste Una mejora Ni diferencia A nivel tonal Cuando lo cambiaste No especialmente No Por ejemplo Vega Regalí Tony Me dijo No le he puesto Un ABR De Faber Porque son los que mejores suenan Que lo hemos medido Y tal Yo creo que si me hubiera dado A lo mejor Uno de Gibson Normal Hubiera sonado Igual de bien Te habría parecido bien Ya Si Ahí ya tampoco quiero Quiero entrar Exacto No se si tu llega A ese punto Yo solo cambio Tal cual llega la guitarra Casi sin tocarla Si es estrato Le pongo treble bleed Y en la modificación Si es single coil Telecaster también Y en todas Los potes Que le pongo todos Los de vintage Inspired pickups Que tengo un cajón ahí Con 20 potes De esos Y A todos los cambio eso Y después ya Una vez pruebo la guitarra Si no me mola Lo primero que cambio O intento cambiar Dependiendo de tonalmente Que es lo que le pase Intento cambiar Las pastillas Y el resto Suelo dejarlo Si suelo dejarlo Un poco Por ejemplo Cejuelas No he cambiado No me he dado por ahí Puentes Materiales Lo que has dicho tú Del estrato Del bloque Y ahora no puedo Encima porque la mía Es cartel O sea que ya nada Si pero bueno La tuya Pero bueno Me refiero a alguien Que a lo mejor Tenga una squire Que se lo quita El bloque B Que es así Si 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 pero por ejemplo En mi custom shop Que si que era normal No Nunca se Nunca se lo cambié Es verdad que estaba contento Con esa guitarra Entonces bueno A priori Hay gente que le cambia Por ejemplo La selleta De la tele Si de latón Se la ponen de acero Si tal Si Bueno Bueno si Lo que casi nunca cambio Son los Bueno los clavijeros Si lo he cambiado Por pura estética Si quieres podríamos hacer No es que se me Se me desafina más Ya Yo creo que no se te desafina Por el clavijero Tío se te desafina Por poner mal la cuerda Tío Y por la cejuela Que no está lubricada ¿No? También Si quieres Podríamos hacer una lista También así un poco rápida De modificaciones Ya que has dicho ¿No? Puramente estéticas En plan de Cosas que simplemente Hacemos por estética ¿No? Y yo voy Para que no estemos aquí Esta mañana ¿Vale? Yo voy a hacer El top 3 De modificaciones estéticas Que le he hecho A algunas guitarras ¿Vale? Top 3 Vale Top 1 Los knobs Espérate Que voy a poner una guitarra Vale Ah bueno Lo tengo aquí Vale Entonces Top 1 Los knobs Como decía Los knobs En la custom Se los he cambiado En esta guitarra Aun siendo una guitarra Una réplica muy guay Los knobs que venían No sé por qué No me acababan de molar mucho Y le compré estos Ah yo también Tú también tío Estos knobs Estos los compré A General Vintage Que es una empresa Catalana Que hace las cosas Muy guay también Es que se hace muy bien Qué fuerte ¿Pero son los mismos? No, no No Estos son de Crazy Parts Ah vale Vale Ok Esto está muy guapo Tío Modificación 2 Estética Y ahora te vas a reír ¿No? Pero el Pickward El golpeador Yo me voy a reír Bueno O sea Me refiero O sea A mí que el Pickward Tenga esta curva Por aquí Diferente a las originales Que no llega O sea No Tiene que estar bien O sea Yo me voy a reír De los Pickward De los Pickward Tío Mira Este es de De mis signatures Este es de De la R6 Vale Mira Espera 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 un momento Para que la gente Que a lo mejor La gente No todo el mundo Tiene por qué saber Por qué cambiamos Los Pickwards ¿No? Entonces Por ejemplo La R6 ¿No? O ese El que tú veas Más obvio ¿Por qué has cambiado El golpeador? Venga La R6 Por ejemplo A ver La R6 Mira A la R6 Le tengo pendiente De De cambiarle La cubierta De las P90 Porque esta Me la Estas son de Ballestone Y son de De Esto ya es muy friki ¿Vale? Pero el material Que se usaba A los 50 Tanto para marcos De pastillas Como por ejemplo En este caso Los plásticos Que se usaban Eran de un material Que se llama Body rate No sé si se pronuncia Así Body rate ¿Vale? ¿Vale? Que mucha gente Dice body rate No sé por qué Pero bueno En fin Entonces ¿Qué pasa? Son un poco crema ¿Vale? Son un poco crema Yo Como buen parroquiano Te hice caso Y compré esto Es que todo Todo esto que estamos hablando Ahora de cambiar Golpeadores Cambiar noms Y tal Culpan Los libros como ese Claro Claro Exacto Entonces Tú cojas Por ejemplo Una 54 Y tú la ves Y el body rate Son blancas Son blancos Pero blancas Blanca Blanca Entonces Blanco folio Blanco folio Entonces Es verdad Que las de los 60 Y tal Si que se ponen Más crema Porque ya Es otro material Entonces claro Este es el De golpeador De Gibson Si me lo pongo Queda todo Como muy Demasiado unísono Y a mi Y a mi no me mola Porque Mola que haya Ese contraste Ajá Cuando le ponga Las Las de estos Body rate Blanca Que la estoy esperando Que me la tiene que hacer Ballestone Pues ya le pondré Este golpeador Para que este Más crema Ya haya ese contraste Y también la curva ¿No? Y La curva que da Al gaspill También cambia Y Y bueno Y si tu ves Por ejemplo El golpeador De mi R9 Yo se la pongo A mi estándar Y es que directamente No le entra Tiene otras dimensiones Por el hueco De las pastillas ¿No? Pero el hueco De las pastillas Son diferentes Tío Son diferentes O sea que Claro Las dimensiones Vale Y Vale Perfecto Top 3 Yo he dicho Creo que he dicho Nobs He dicho El golpeador Y ahora voy a decir Otra que sé que Nos acompañamos En el sentimiento Que es Los marcos Los marcos Es el que me hacía yo Los marcos de pastillas Tío Los marcos Es que También Joder Cambia Cambia el asunto Mira Esta también Se la puse Son de patirate Esta El Los marcos ¿Puedo coger la R9? Dale Yo cogeré la mía Venga Así comparamos Aquí está O sea Los marcos De la Les Paul Tío Son blancos No son cremas Tío ¿Ves? La diferencia Crema y blanco Sí Sí, sí Y Y son de Batiray También Y Y Y tienen unas dimensiones Diferentes En fin Es como Bueno Eso la culpa La tiene The Beauty of the Boost Y ha habido Ha habido una cosa Que me he dicho Que sería Si hicieran Top 4 Que es Por favor Que ninguna parte De la Les Paul O sea Yo eh O sea Esto es Bueno en este caso No tengo el Tal porque tengo el Bisbee Pero los cubre pastillas Tal Que sean de níquel Envejecido Que no sean de crom De níquel De crom brillante Por favor eh De hecho Mi conversión Acuérdate Que venía con crom brillante Y estuve a punto de comprarla Porque dije Es que no soporto Y luego A ver Le he cambiado las partes Y no pasa nada Pero Uff Esta por ejemplo Mira Esta venía Esta era VS Pero ya se le está poniendo Más mate Y Y una anécdota El Nacho Cuando se compró La SG Si Pues ahora las standard Vienen con níquel Antes eran cromo Que el cromo Siempre se queda Brillante Si Y me dicen En uno En el ensayo El otro día Oye tío Ale Tú con que limpia La suciedad de la pastilla Que se me está poniendo mate Digo Ni se te ocurra Limpiarlo O sea No tío Pero Por qué Digo Cómo va a limpiar eso Si solo guapo Que se te quede mate Tío O sea Con brillo Voy a poner Parece como Una chips Voy a poner después Una Una foto De De lo que es El Stop Tail Y el ABR1 De esta guitarra Porque no sé si se va a ver Pero Parece que estuvo hundido En el Titanic Tío Si 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 O sea Que por cierto Tiene el puente al revés Tío Lo sabes Lo llevo al revés Aposta Ah vale Vale Si lo llevo al revés Aposta Porque no lo podía setear De otra forma Porque está tan antiguo Que ya no se mueve Y entonces Por no cambiar el puente Porque este me gusta El puente no El ABR1 Pues no Pues lo giré Y ahí se quedó En fin Modificaciones Oye Oye Mientras Mientras buscas una cosa Para que la gente No crea que estamos locos Estos son modificaciones Que no son necesarias Ni mucho menos Pero son Para gente Freaky Como nosotros Estética A ver No se lo voy a quitar Vale Pero Esto es un botón De Crazy Part De Gibson De Gibson Ya sea el Spall Está envejecido A ver Enséñamelo también A la webcam El típico De Vale Ok ¿Qué pasa? Mira Estos que tienen ahora Las Spall nuevas Si que son más fieles En lo que es En la forma Son como más Un poco más altos Y alargados Tío Y después La parte de aquí Tiene como una hendidura Hacia adentro Vale Que estos no tienen Que estos planos Es más Estos están hasta No sé si es cóncavo Cóncavo es así ¿No? Si Y convexo es así ¿No? Si Pues estos están cóncavo Y estos están convexos Tío Por dentro dices No, no En la parte en el top Ah, vale, vale De arriba Si Tiene como Como si estuviera así Y estos Están así A ver Los míos O sea Y por eso te vale Si te quieres comprar Los míos son Convexos Así Si Si Entonces como Si Entonces también Y tienen otra forma Tío Menos mal Estos son como Más chatos Tío A ver O sea Estos son más Más chatitos Y los originales Son más Alargaditos Estoy buscando Que el otro día Compré cosas En Crazy Parts Y una de las cosas Que también cambio Que tampoco Yo que sé Fricadas, ¿no? Pero es la Además Claro Son cosas que no valen Tampoco A ver No valen dinero Pues a lo mejor Gastarte 100 euros En 4 nobs Es una tontería Pero bueno Me refiero Que no es como Gastarte 4000 euros En una guitarra Es una cosa que bueno Si te hace ilusión Pues se puede hacer Y ya está, ¿no? Pero otra cosa En la que sí que me he gastado Dinero Y que digo Es que soy idiota Dinero Entre comillas Que es Yo te digo Cantidades pequeñas Pero que Es la No sé como se llama esto Pero el cubre Alma De la de Sport Eso, tío Eso Y vale 59 euros En Crazy Part O sea, es algo Que dices Yo me he comprado alguno Menos mal Que alguien me entiende, tío Sí Bueno Y tú te acuerdas En Milán Que vino Joder El tip de De la Gold Talk Que yo me cabré Porque no me hizo uno Bueno, me cabré No me cabré Pero le dije Como no me haces uno a mí también Sí, exacto Pues díselo, tío Esto, tío Que Los de hoy día Son en dos piezas Los antiguos son en una Tienen otro color En fin Es que es un desastre, tío Y ya porque Y porque no estamos en Estados Unidos Porque si no Ya habríamos ido a History Makeovers A que nos cambiaran los inlays Por inlays buenos A que nos cambiaran Bueno, ya habría sido Habría sido Total Pero bueno El otro día Puse una foto Un vídeo Mostrando el diapasón De esta guitarra Que es una Epiphone Aunque aquí ponga Gibson Que la gente me regañe y tal Y me dijo Y me dijo Nuestro gran amigo Joe Tío, cámbiales los inlays Por uno De celuloide, tío Claro Y fíjate Eso, ¿te das cuenta? Aquí O sea, si yo me pongo aquí la guitarra No se aprecia en algo tan pequeño Que va, que va Y dije, hostia, es verdad Lo debería hacer, tío Esta guitarra, por ejemplo Es la más Ultra modificada que tengo Golpeador Crazy Parts Los botones Son de Gibson Pero no son Históricamente correctos No lo son No tiene la parte esta Pero tiene ABR1 de Gibson Esto también Los marcos Batis Raid Pastillas With Clavijeros Cluson De estos que son Semi-transparentes La campanita De Crazy Parts Hueso O sea, te ha gastado más dinero En partes en esa guitarra Que en la guitarra Claro, la gente me dice Tío, ¿pero por qué? ¿Te merece la pena? A ver Estamos en confianza Hay muchas cosas Está pintando nitro Hay muchas cosas Que por A lo que nosotros nos dedicamos, tío Sabes que Tenemos descuentos O son gratis y tal Entonces Claro En este caso Sí, la guitarra me gustaba Me gustaba mucho, tío Es más, tú la has tocado Sí, sí, sí La guitarra no se siente Una guitarra mala Ni mucho menos, tío No, de hecho la toqué en directo Con Marta, ¿no? Sí ¿Por eso? Sí, exacto Sí, sí, estuvo genial, tío Entonces Entonces, claro La inversión No ha sido tanta, tío Pero eso me lleva a una cosa, Tony ¿Cuándo merece la pena Modificar una guitarra económica, tío? Cuando Mira Yo creo que merece la pena Cuando empieza a picarte el gusanillo De Esta guitarra Debería ser mejor O tal O Después de ver este vídeo Porque a ver Nosotros estamos haciendo este vídeo Pero Anteriormente Nosotros hemos estado En el otro lado de la pantalla Viendo vídeos de otras personas Modificando sus guitarras Entonces Cuando lo ves Y dices Uy, pues a lo mejor Debería yo hacer esto A mi Squier O a lo mejor Debería yo hacer esto A mi Fender mexicana Porque quizá Y entonces cuando empiezas con él Porque quizá Ya estás jodido Tiene vuelta atrás, tío Tiene vuelta atrás, tío Yo le diría a la peña Que si Se siente cómoda Y realmente dice Hostia, es que esta guitarra me gusta, tío Pero No sé Si quieres Por ejemplo Tener una L-Spaul Y tienes una Guitarra O sea No modificaría una Strato Para que sonara L-Spaul No, ya, ya, ya Mira Ayer me hicieron una pregunta Por Instagram Me preguntaron Mira, es que tengo una Strato Que me encanta No recuerdo ni el modelo ni nada Pero me dijeron Tengo una Strato que me encanta No sé qué, tal Dice Pero se me queda un poco corta Para rock Y le querría poner una doble ¿Qué doble me aconsejarías? Y le dije Te aconsejaría que te compraras Otro pedal, tío Que hiciera eso Porque Porque Es verdad que La Strato La gracia para mí Es que tenga Tres pastillas simples Si te gusta como es Busca un pedal Que te proporcione ese sonido Que En el que En el que te falla O lo que sea Porque yo no modificaría Un Strato para poner O cambia de guitarra Sí, o cambia de guitarra O lo que sea Pero bueno Voy a tener que Dime Voy a tener que ir al baño, tío Me hago pipí Es que bebo mucha agua, tío Ahora venga Venga Ya ha vuelto el señor Alejandro A hacer pipí Como siempre Como en cada capítulo Que obviamente no puede parar Y si quieres Yo creo que Yo creo que queda Ya Yo creo que queda ya Un poco dicho, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Sí Es que hay ciertas modificaciones, tío Que hay que tener cuidado Porque pueden perder valor, tío La guitarra Vale Lo más horrendo que he visto en mi vida, tío Fue en Salzburgo, tío Cuando me Vi un Alex Paul Custom original del 55 Que era una especie de prototipo Con 3p90 Pintada En... En la época, ¿eh? Como un Daphne Blue Un azul muy claro Era blanco Que se parecía azul Y el tipo le había puesto Una Seymour Duncan en el puente, tío Doble O sea O sea Como tienes una Les Paul original del 55 Y le pones una Pastilla Doble, tío Bueno Ten en cuenta que hace 30 años En los 70 En los 80 Esas guitarras no eran No tenían el valor histórico Que tienen ahora Ni el valor económico, por supuesto Ya Pero que hay que tener Ciertos cuidados Hay que tener ciertos Sí Por ejemplo, eso Sí, eso sí Imagínate Dice Modificar Yo qué sé Un ASG Junior Del 60 Y dice Pues le voy a poner Una pastilla doble Y le hago Y cosas así Ya Bueno Creo que Bonamasa Tiene una ASG Junior Del 60 Con una pastilla doble Pero que ya compró así Pero Bonamasa Él puede, ¿no? Él puede Bueno A lo que vamos entonces Lo de siempre Vamos allá A ver que puedas aquí Y un momento Que no estoy Un momento Que no estoy Un momento Que debe ser A ver Voy para allá Oh, qué maravilla ¿Qué? ¿Quién empieza? El álbum de la semana Pues si quiere empiezo yo Yo lo tengo ya pensado Dale caña Corría 1972 M-Clan, tío Coliseum M-Clan Pedazo de álbum De rock español Pero brutal, tío Si tienes que haértelo guardado Para el especial Bandas españolas Bueno, tengo más Muchas españolas más Pero Me encanta ese disco, tío Es el segundo disco De M-Clan 97 Ahí estaba Santi Campillo Ripere El bueno de Carlos Santi Campillo La guitarra Que además El apellido Le viene al pelo Te imaginas que fuera El apellido La guitarra Tú eres Santi Campillo La guitarra, ¿no? Pues habrá gente Que le haya dicho eso Seguro Que sí Pedazo de disco de rock El primero me gusta mucho Un buen momento Es algo más No sé Sureño Pero en el segundo El Coliseum Tío Es que es rock Pero Pero rock Muy guapo, tío No sé si tú has escuchado Ese disco Lo tengo Lo tengo escuchado Tengo bastante escuchado De M-Clan Y Creo que no hay álbum Que no me haya gustado Algunos más que otros Pero Me gustan mucho Hay uno que es Mucho más Moderno Que se llama Algo del Delta ¿Puede ser? Puede ser Yo los tres primeros Que está grabado Como en Estados Unidos O algo así Bueno Ese álbum Me mola también Me mola mucho Muchos de M-Clan Me mola La verdad Es que Targa siempre Hemos dicho Que es un Supercrack Supercrack Sí señor Pero a mí ese disco Si no la gente Que no lo ha escuchado Que lo oigan Que es flipante ¿Y tú? Vale Yo tío Me he tirado A Un cambio Un pequeño cambio Pero quiero que a la gente Le va a molar Hoy Voy a recomendar Un grupo de funk Que me gusta mucho Aunque según Apple Es jazz Pero es mentira Los de Apple No sé quién pone las categorías Es funk Lo que pasa es que Ahí oyen un Mag 7 Y le ponen jazz Pero bueno El grupo se llama P-Buck O sea P-Buck El disco Stand-up Discazo Discazo Además de funky De single nose De caca O sea No de acorde entero Tal Sino de single nose Que guay Discazo Gusto muchísimo ¿Sabes qué me pasó La semana pasada Tony? Cuéntame Tú recomendaste un disco De Kep Mo Bueno tú dices Kimo O sí Sí Kep Mo O algo así Sí Me dice uno En Discord Tío Pero si No me escuchas Tío Tal Porque Tony ha recomendado Un disco Y tú decías que no lo sabía Y yo lo puse Digo ¿Pero qué disco? Y me digo Bueno pero si yo conozco a Kep Mo Y después Claro tú lo pronunciaste Kimo o algo así Digo No sé quién es Tío Creo que lo dije mal En el Ese día Creo que le puse una P Por alguna parte Que no llevaba O alguna cosa así Y claro decirlo así Digo Pues no sé cuál es Tío Y después digo Ah bueno sí Conozco a ese artista Claro que sí Tío Yo en inglés Tío Oh my god No pasa nada ¿Qué quieres hacer primero? ¿Quieres hacer el álbum El rit de la semana? ¿O quieres hacer La llamada? O sea la llamada Bueno Buena pregunta Me alegro que me hagas esa pregunta Venga vamos a hacer El rick El rick sí Y vas a decir Y vas a decir Lo otro tú No jodas No 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 Te iba a decir el rick Te lo juro Ojo Me recordaba un poco eso Al ¿Cómo se llama esa canción De Monabasa? Me encantaba tío ¿Cómo era? La de Mountain sign Mountain sign Ojo Ojo al dúo Que podemos hacer Tiembla voz Dylan Con la armónica Tío A ver El rit de la semana Tenemos aquí Cositas Buenísimas De la semana Eso es verdad Que no lo habías dicho ¿De quién es? Primero de todo Eso te encargas tú As always Obviamente no lo tienes Ahí a Sí Sí lo tengo Ya he hecho Lo de Este es nuevo Alejandro Es verdad Esto es de De un seguidor Bastante tío Alejandro Giralde Alejandro Giralde Nos manda a su equipo La foto del amplio Le tengo que decir Que parece que La ha hecho con un Nokia Es un Orange Y no se lee ni Orange O sea Bueno en fin Tiene tres guitarras principales Porque me iba a mandar Mocollón Digo Tío Mándame Las tres Lo que te vayas a llevar A un concierto ¿Vale? Entonces tiene Sí Tres guitarras Una Les Paul Una Tele Y una Strato O sea Iconicas ¿No? Una Strato Que tiene Le ha puesto una pastilla doble En formato simple Hablando de modificaciones En el puente Por lo que veo Hablando de modificaciones Sí Una Telecaster Deluxe ¿No? Con P90 Sí Muy a lo Tenía la White Ranger A lo Friedman Y la he invitado Unos P90 O sea Otra modificación Otra modificación Perfecto Y luego tiene Una Les Paul Que parece Una Estudio O una Estándar De los 90 Pone Les Paul Les Paul Estándar Yo creo que De los 90 No dice el año Pero yo diría Que sí Que le ha quitado El cubre pastillas De una de las pastillas O le ha cambiado La pastilla Directamente Otra modificación Dice que le ha cambiado La pastilla ¿No te han mandado El... Dice una Les Paul Estándar Ebony Le cambié la pastilla A 498 De Gibson Por una Bare Knuckle Black Dog En el puente La del mástil Es una 490 O sea Entonces Ese tipo de pastillas Son las de los 90 Buena pastilla Eh... Muy guapo tío Muy buenas guitarras Teniendo Teniendo yo La Les Paul No habría cambiado Y la P90 No habría cambiado La pastilla doble De la Estrato Pero bueno Eso ya es una cosa A apreciación Porque es que La pastilla simple De la Estrato A mí me gusta tío La aguda A mí también tío Dice la Estrato Ha tenido modificaciones Tiene dos singles Que el Coil Custom 69 Defender Y en el puente Lleva La famosa Little 59 De Seymour Duncan Sonido Puff En formato singe Bueno Vale Vale Eh... Después En los pedales No me han mandado Ninguna descripción Pero no sé Si tú lo ves Vale Los pedales Los tengo aquí Sí A ver Veo Un Vox Un Vox Guagua Sí Un Universal Audio Shortlight Esto creo que es Un Delay Un Flint Reverb Muy buen pedal Sí señor Eh... A ver Un POC Electroharmonics El Octavador El POC Uno que no sé cuál es Tío Eso no sé qué es Parece un Booster Puede ser No sé cuál es El... Ese es el Morning Glory De JHS Vale El Drop Uno que parece Que tiene un Bocata Impreso encima Que tampoco sé lo que es De verdad Tío El negro ese De verdad Tienen que... Tenéis que mandarnos Tío Por favor En la... Sí La descripción Tío Porque muchas veces La foto Aparte que Este es que La foto El Nokia Otra vez Alejandro Tío Es que... Parece que Lo ha hecho Bueno Luego tiene El Strymon Sunset Que es un Overdrive doble Y el Diamond Compressor Que es un compresor Y el Politune El Politune Eh... Y el Ampli... De lo del Politune ¿O qué? Sí Bueno Eh... Ya están hechas Las pegatinas Tío Los... Los de estos Para la República Del tono El... El Pony... El Repulitune Ya están hechas Van a estar disponibles Para blanco Para negro Y para mini Y para grande O sea Me voy a tener que comprar Un... Un afinador Politune Para ponerlo Sí De hecho Yo pensé Dije Tío Tenemos que hacerlo Para... Para el... Eh... Para el Politune De pinza Y luego lo miro Y digo Pues es todo pantalla Sí Hay que poner No hay... No hay forma Una mini pegatina Bajo Sí, sí No, no se puede Ahí se pone una normalía Esta Pero bueno Eh... Sí Ya estarán disponibles Luego edición Pongo una foto Si quieres ¿Vale? Vale Eh... Bueno El Ampli Tiene un... El... El Orange Tío Orange Eh... AD30 Buen Ampli También, eh Sí Mola Puntuación Yo le daría Un... 7,5 Yo le voy a dar Un 8,5 Tío Me gusta Tiene P90 Tiene Single Coils Pues le falta La Single Coil Es un 1,8 Tío Alejandro Tío Ya me ha tenido Un guagua 8 Sí A lo mejor Lo que he dicho Que parecía un tal Es un... Es un FUD Puede ser Puede ser La cosa esa tal Bueno En fin Para las próximas Que nos manden Que nos manden Descripción Por favor Exacto 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 Vale Y la llamada ¿No? Sí La... Espérate Espérate Que tengo Tengo una cosa Para ti Tío Para que veas Tío Que tal Esto no te lo esperas Fíjate Las consultas republicanas Bueno Lo escucho un poco Ahí de fondo La voz Tío Pero Me lo imagino Oh Qué guay Chaval Las consultas republicanas Tío Oye Ya tenemos Dime ¿Sabes que también Le he modificado esta semana Esta guitarra? He hecho el fuera de fase Tío Ah sí En medio Como a mí Muy bien Sí señor Está guay Si la guitarra fuera de fase Oye No sé si No sé si podría hacer un vídeo De cómo hacer el fuera de fase En una guitarra Tipo esta Muy fácilmente O hablar del pedal Tío Para los republicanos Haz los dos Haz uno esta semana Y uno la semana que viene Venga vale Ok ¿Vale? Puedo hacer Vale Al lío Este a ver A ver Yo ya lo he escuchado Joder Buenas tardes chicos Mi nombre es Javier Y quería hacer una pregunta sencilla Y es que explica seis Por qué hay que conectar un cabezal A una pantalla Con un cable paralelo Y no con un cable Coaxial O con un cable de guitarra Cuál es la diferencia Y qué puede pasar Si en un momento dado Nos encontramos con que No tenemos ese cable paralelo Y tenemos que utilizar un cable de guitarra Que tengamos por ahí Qué efectos puede producir eso Suelen amplificador Muchas gracias chicos Seguir adelante Señor Bueno el nombre no me lo ha dicho Así que no sé quién es Javier Ha dicho Javier coño Ah Javier Empieza el audio Hola soy Javier Pues no ha dicho el nombre Bueno es mal Claro porque yo estaba Mirando aquí en el texto Saludos Javier Tú primero A ver Yo ya había escuchado Este audio previamente Vale Ayer estuve con Dani Y se lo pregunté Le digo Oye por qué no se puede hacer Y me dijo Un poco así por encima Me dijo Mira es que no es el mismo cable Parece que es el mismo Pero por dentro Tiene mucho menos No sé Cable Cobre o lo que sea Y es un cable de jack de guitarra Pues no está preparado Para soportar La tensión Que va del cabezal A la pantalla Entonces Claro Si usas uno De guitarra Un día No puede O sea No pasa nada Pero si lo empiezas a usar A la larga Lo que puede hacer Es romper el amplificador Directamente Claro porque Empecemos por el principio ¿No? Un amplificador Un cabezal ¿Vale? Cuando tú lo enciendes Es decir Si tú lo enciendes Aunque esté a tope Un plexi ¿Entiendes? Sí Pero no hay señal Que le entre Es decir Tú no tocas A priori No tiene por qué pasar nada ¿No? A priori Pero si tú tocas Ese cabezal Necesita hacer una descarga En algún sitio Y entonces Normalmente Ese sitio Es en una pantalla No tiene por qué ser en una pantalla Puede ser en el OX Puede ser en el Frayet Puede ser Pero tiene que tener Alguna salida Tiene que salir Un cable de carga A un sitio Donde ese cabezal Descargue como la La señal ¿No? Por así decirlo La señal ¿No? Si no Pues Y vas tocando Por ejemplo Típico ¿No? A mí me ha pasado esto De enchufar Hacer clink Y decir Uy no suena Vale En vez de seguir haciendo clink A ver si suena Espérate un segundo Para un momento Automáticamente apaga Apaga Standby Standby Aunque el standby son los padres ¿No? Un día hablaremos de eso Sí Pero Y miras Que esté el El cable de carga puesto Lo que tú dices Yo ya la había oído alguna vez Que se puede poner un cable normal Una vez dos No tiene por qué pasar nada Pero que no es lo suyo Aunque funciona Tengo que decir Que la gente cree que no funciona Sí funciona Pero no lo hagáis Porque aunque la gente diga Bueno aunque lo hagas una vez o dos Puede no pasar nada Sí O puede que enciendes el ampli ese día Y si pase O sea Y si pasa Te puedes cargar el trasformador Y eso no mola nada Sí Por eso también hay que tener cuidado Antes de Si tienes cabezal Antes de encender el ampli Yo siempre chequeo Que esté conectado La pantalla Porque si lo enchufas Y no hay nada conectado Te lo puedes cargar Lo puedes romper el ampli Exacto O le quitas vida Exacto Pues ahí queda dicho Señor Pues ya está Otro capitulito más La república Se aprende Te divierte Hoy Todo Por cierto Yo creo que para cuando subamos este vídeo Hoy teníamos 2.957 Seguidores Sí, tanto ya Yo creo que Creo que el lunes Habremos llegado Dios quiera A los 3.000 Lo cual me Aprovecho para decir Por favor Si estáis viendo este vídeo Y habéis llegado hasta aquí Suscribíos Ya no digo que os hagáis republicanos Que también si queréis Pero por lo menos Suscribíos al canal Que joder Que ayuda siempre saber Que la gente pues Te apoya Etcétera De una forma u otra Claro que sí tío Y poco más Suscribiros siempre mola tío Sí Hoy Por cierto No podemos Suscribir Hoy no tenemos Leak final O que O sí No estoy enchufando nada O sea Me puedo enchufar a esto Da igual Yo tampoco me voy a enchufar Lo voy a dejar así Lo voy a dejar esto Lo voy a enchufar No Lo voy a tocar desenchufado tío Ah tío Listo Es que este está roto Lo voy a hacer Ah te vas a enchufar al final Bueno voy a ver si En esto tío Vale Voy a hacer Ok voy a hacer el lead final En do vale Voy eh Yo primero Venga Maravilloso Voy Uh que chasero Joder Tony Eso es demasiado Yo tengo aquí un food Guapísimo La alarma Del Wacker Club Tío Mira Mira si es guapísimo Exacto Que se me ha apagado el móvil Tal cual Ah si ¿Estás grabando? Si No si si Ahora le he dado otra vez Le he dado otra vez Pero bueno si me pasa Señor Bonita tarjeta A ver si hacemos para los republicanos Que ya le hemos hablado también Que igual molaría Hacer unas tarjetas bien guapas como esa Ya lo veremos tío Hombre Molaría eh Me lo dijo Nacho tío Hacer un carnet tío De los republicanos tío Lo miramos Lo miramos Señor Nos vemos la semana que viene Keep on rocking Un placer como siempre Y eh Poco más Nos vemos la semana que viene Keep rocking En mayo hacemos un año de De la república Para que hacer algo especial Habrá que sortear algo ¿No? O que En mayo Estamos en febrero Tranquilo Ya pensaremos algo Venga Ves comprando la R9 Chao amigo